En Olé seguimos recorriendo los mejores restaurantes de los clubes y esta vez nos vinimos al sur de la provincia de Buenos Aires. Más específicamente a 9 de julio y Córdoba, para conocer cómo se come Lanús. Tiene muchísimas mesas, juegos para chicos y hasta un segundo piso. Los fines de semana y obviamente los días de partido explota de gente. Precios muy accesibles y porciones abundantes son la carta de presentación del resto oficial del Granate. Bueno, ¿qué onda esta proboleta? Yo te cuento, soy fanática de la proboleta. En mi casa nos peleamos cuando hay asado con mi familia. Hay disputa con los cachitos de proboleta. Sí, lo que pasa es que la proboleta es muy rica, pero cuanto más cosas le agregues, mejor. Esta tiene de todo. Acá mencionaba tomate, no había visto que tenía tomate. Hay tomate, jamón, panceta, morrón. Excelente, excelente, riquísimo. Muy rico está, muy rico. Riquísimo, riquísimo. Yo te digo, no quiero tirarle el 10 ya a la entrada, pero... Me parece que se viene, ¿no? Esto está espectacular. Un 9 mínimo. Teniendo en cuenta todas las verduras que la rodean, teniendo en cuenta que vino calentita, calentita, salía humo cuando la iba sirviendo. Yo voy a dejar la vara alta para todos. Un 8. ¿8? ¿8? Qué exigente. 8, Borja. Hoy vine en modo exigente, sí. Esto está espectacular. Son panceta, no hay 7, bueno, son las peitas recientes, ¿sabes lo que es? Sí, sí, claro. Está hecha con crema y verdeo. Una salsa preparada, se mezcla y sale. Bien. Y este es el matamito de vaca. Bien. Es cortado un pedacito, tiernizado y lo que sale en plato. ¿Sale mucho esto? ¿Lo piden muy seguido? Sí, 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 sí. Está dentro del top 5. Exactamente, se pide mucho, como te comenté hoy, la pulgoleta, el matamito de quemabardeo, lo que es filé, sale bastante. Bien, gracias. Y todo, se lo adorna un poquito con un poquito de perejil. A ver qué onda esto, ¿no? ¿Te gusta el matambre? Sí, me encanta, me encanta. ¿A quién no le gusta? A mí me gusta, solo tengo un tema, te voy a confesar. No me gusta cuando lo hacen al roquefort. No me gusta el roquefort. Mirá que está caliente, mirá que está caliente. ¿Te calientes? Sí, mirá que está caliente. Uy, mirá el humo a qué sale. Si juegas a la tarde, te podés venir a tomar una birra temprano. Si juegas al mediodía, comes acá. Si juegas muy temprano, venís a almorzar. A la noche ni hablar. O sea, terminan los partidos. Terminan los partidos, venís para acá. Bueno, después de haber probado un poco, te digo que me gustó mucho la crema, las papas estaban muy bien, el matambre estaba tierno, buen plato de invierno. Te digo que en verano no lo pediría, porque en verano después me muero el calor. Mi puntaje para este matambre con papas noisettes, con salsa, crema, verdeo, bla, es un 8.50. Ah, con decimales. Sí, cuento con decimales. Bueno, para mí algo clave que es la crema, pero es riquísima. Sí. Muy rica. Le da un plus tremendo. Para mí es un 8. Un 8, bien. Me gusta, ¿eh? Sí, me gustó mucho más la proboleta de entrada, me encantó. Me pareció. Esto también está bueno, pero... La proboleta me pareció que era algo diferente. Bueno, mi nombre es Pablo, yo soy, vendría a ser la segunda generación de dueños de esta concesión. Arrancamos con este proyecto en 1992. Y bueno, nada, fuimos pasando los avatares de este país y el restaurante fue creciendo junto al club, ¿no? El club Lanús, la verdad que tuvo un crecimiento exponencial desde el 92 en adelante, después del último ascenso que tuvo. Y bueno, nada, nosotros tratamos en todo momento de acompañar ese crecimiento. En lo que nos toca a nosotros, con un buen producto, un buen servicio, brindar una familiaridad, atención, tener personal estable, digamos que no es habitual en gastronomía. Y bueno, con el transcurso del tiempo se fue transformando en un lugar institucional, no tan comercial, sino un lugar de encuentro, de familia, de amigos y demás, ¿no? Siempre con tarifas populares, por decirlo de alguna manera, apoyadas y sostenidas en un buen producto y, por sobre todo, las cosas en mejor atención. Con permiso, chicos, por favor. Sí, pasas, Fabián. Bueno, van a compartir. Un clásico, ¿no? El clásico de la casa. Budis de pan, mixto. Excelente. Sale junto mucho con el flambo, también. Ah, sí, muy pedido. Sí. Tal y sea siempre abundante así, así que está muy bueno. Sí, sí, es grande, grande. Bueno, a ver qué onda esto. Este es un clásico, 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 clásico. Mmm. Vamos a ver, bueno. Yo soy muy dulcera. Siempre. Viste, esa es una buena pregunta para hacer. Una pregunta de previa. ¿Dulce o salado? ¿Vos en qué lado estás? ¿Dulce o salado? Dulce. Te voy a contar lo que yo analizo de este budín de pan. Me gusta que tenga toda esa azucita arriba. Está muy bien. El dulce de leche está bueno porque no está duro. Obvio cuando el dulce de leche está duro, viste, y que no podés. No, no, está bien. La crema está bien. Eso que yo no soy muy fan del budín de pan. Yo soy más del equipo del flambo. Pero este, viste que hay como, fíjate de qué lado de la mecha te encontrás, budín de pan o flambo. Este está muy bien. Ahí sale una parrilla, me parece que mucha gente pide. La escucho crujir desde acá, esa parrilla. Y mucha gente, antes de venir, me dijo, pidan parrilla. La parrilla es otro de los éxitos. La próxima vez que vengamos, vamos a pedir parrilla. 7,50. Bien. ¿Está bien? Me parece muy bien. Un buen puntaje. La verdad, yo soy más del flambo. Yo le pongo... Porque fue abundante y está bueno cuando venís con alguien a compartir algo dulce, le voy a poner un 8. Además, si no, le voy a poner un 7,50 como 12. No, no, no me preocupes. ¿Te digo qué? Está bueno. Está muy bueno. Me gustó el restaurante de Lanús, ¿sí? Sí. Me gustó, se come bien, se llenó. La verdad es que sí, ¿no? Pero venimos muy temprano, venimos a las 12. Y nada, no me imagino lo de ser este día partido. Es el flota. Y es el quilombo. Bueno, si de hecho contaban la cantidad de gente que viene. Así que creo que el de Lanús, además tienen unas cositas de recuerdos, hay fotos, hay camisetas. Está muy bien equipado. Me parece que el de Lanús está dentro de la risa. Es lo que recomiendas. Cuidate, está muy bueno. Muy bueno, además, la verdad, tiene toda la historia. Conmigo, Pablo. Lo tenemos al lado de la camiseta de Ruggeri. Y allá un Maradona con la camiseta de Lanús, también. Tenés que encontrar de todo, tenés que encontrar de todo. Es cuestión de buscar. Es para venir, es para venir, es hermoso. Es para venir, sin dudas.